Música Trigueñita hermosa, trinabas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana ha pasado y hoy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Esta canción todo el mundo se la sabe Levanten la mano al que se salve esta canción Entonces que se escuche una sola voz ¿Ok? Cantamos fuerte mi gente Venga, cuédate hasta que nos duele la garganta ¡Síguen ustedes! ¡Súbanle el volumen! ¡No había pasado! ¡Súbanle el volumen! ¡Súbanle el volumen! ¡Súbanle el volumen! ¡Asíguen ustedes! Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Venga el aplauso!